Hola, nos encontramos en la Plaza de Valdivia para poder conversar, bueno, como ustedes ven a mi espalda hay una manifestación y vamos a conversar con Kisi Ortiz, quien es la vocera de este movimiento que parece ser un movimiento ciudadano que está desconforme, además ella es voluntaria del Hogar Renace. Cuéntame, ¿cuáles son las demandas y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ustedes se están manifestando en el centro de la ciudad? Bueno, mira, lo que está sucediendo es que los hogares Renace y Fundación Mi Casa van a ser cerrados debido a que el Senado me lo ha desfinanciado porque terminó el proyecto de cinco años que lo financiaba y resulta que esto pasa porque no van a volver a emitir proyectos para hogares de niños, ya que no son viables, no es demanda grande ni es vulnerado que en Chile, por lo que no emitieron proyectos para niños, pero sí emitieron proyectos para niñas, por lo que se van a cerrar dos hogares de niños y se van a abrir dos hogares de niñas con problemas delictuales, así que esto no puede estar pasando, o sea, estamos desamparando a uno y amparando a otro. Aquí hay una justificación por parte del Sename, porque hace algún tiempo ya se supo también por parte de la prensa que, bueno, que lo que está haciendo el Sename es más que nada una decisión pragmática, pero lo que ustedes están alegando es que a estos niños se los está cambiando constantemente de lugares y ellos están perdiendo un poco ese sitio de arraigo que están, en este caso, por ejemplo, los niños del Renace que ya tienen algunos ciertos, cierta cantidad de años con las mismas tías en el mismo lugar. Exacto, es que ese es el punto de todo esto, miren, si ellos pueden tener, hacer lo correcto administrativamente, lo que quieran, pueden estar actuando justo con la ley y todo, pero aquí hay algo indiscutible que es que todo ser humano tiene derecho a tener una seguridad, sobre todo los niños más desamparados que han sufrido toda su vida y que ahora lo estén vulnerando de esta manera, no es posible. Aparte de que ellos tienen todo oculto, los hogares no pueden hablar ni nada, ¿por qué? Porque quizá le van a cortar los proyectos con otras cosas. ¿Ustedes la quieren estar emplazando para que dé una respuesta concreta respecto a este cierre? Miren, nosotros estamos recabando firma en este momento para enviárselo al director regional del Sename y también al intendente regional para que le exija unas explicaciones pertinentes al Sename por lo que está haciendo. De hecho, ahora mañana va a haber otra manifestación. Las tías de la Villa Huidif, que es otra fundación, junto con las niñas se van a tomar la calle Coyico y esto nació por ellas, porque no pueden permitir que las separen así como así. Esto es algo que está afectando a todos los hogares y ahora a la casita CIFAM también lo están persiguiendo. Un poco lo que está sucediendo aquí en el centro de la ciudad, vemos una manifestación que se da en el contexto de una búsqueda de no cierre de un hogar de menores, no porque quizá no sea la resolución o la solución administrativa más correcta, sino que por esta exigencia que hay de parte más que nada de los voluntarios que trabajan en estos hogares a entregar a los niños una seguridad respecto de los lugares donde ellos crecen, donde ellos se desarrollan constantemente. Es todo cuanto podemos informar desde aquí, desde el centro de Valdivia, desde la Plaza de la República en las imágenes, Érico Parra y Sebastián Díaz. Adelante.